Maki Ortiz señaló que el ayuntamiento local no cuenta con los recursos económicos para llevar a cabo los estatutos correspondientes de la Guardia Nacional. Finalmente se aprobó el pleco petitorio por parte de los trabajadores de la empresa Arca Continental en Matamoros. Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron la prohibición total al matrimonio infantil. Se suspendió el análisis del dictamen de proyecto de reforma educativa por falta de quórum. Un avión Boeing 737 MAX de la aerolínea Southwest tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Un funcionario del Partido Comunista de China fue condenado a 14 años de prisión por aceptar sobornos de organizaciones relacionadas con Internet. La NASA canceló la caminata espacial histórica integrada únicamente por mujeres por falta de trajes espaciales de las tallas adecuadas para las astronautas.